Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy traigo una noticia muy importante, una novedad bastante, bastante guapa Os imagináis el mapa del torneo de poder, del torneo que ahora se está jugando en Dragon Ball Super, en Dragon Ball Xenoverse 2 Pues ese proyecto ha empezado, vamos a tener un nuevo mapa y lo vamos a tener en Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada, dejadme batizar un par de cosas, vamos a abrir la captura porque creo que os va a gustar Y vamos a comentar este proyecto, para empezar, Dragon Ball Xenoverse 2 The Tournament of the Power Damage Mod Preview by Evil Saiyajin, este es el modder que está ocupándose ahora mismo de esto De este mapa que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, el torneo de los universos destrozado Tal y como está en la serie, que sería brutal jugarlo y traerlo al canal Está en proyecto, ¿vale? Es un proyecto que tiene aún una duración que no se sabe cuánto va a estimar la duración Pero es un proyecto bastante, bastante llamativo Me llama la atención y quería compartirlo con todos vosotros Con esto quiero decir varias cosas Estoy a favor de que actualicen el juego, pero no estoy a favor de que te cobren un sablazo, una pasta Para actualizar el juego Así que tenemos modders que nos hacen estas maravillas Como este mapa, como estáis viendo aquí Arriba a la izquierda tenemos a Hit en el centro Arriba tenemos a Goku vs Kale Que está bastante bien para enseñar el mod A la derecha del todo Tenemos a Goku Super Saiyan vs Kale también Y abajo tendríamos, no se ve porque estoy yo detrás A Gohan-san vs Obuni A Botamo vs Gohan-san Y a Gohan-san vs Obuni otra vez Quiero decir que si este vídeo tiene muchos likes y obtiene muchos likes Significará que queréis que juegue este mapa en el canal Y que lo tengamos Porque este mapa obviamente será un mapa nuevo Que se está construyendo y está bastante bien Pero no solo eso, porque si este vídeo tiene muchísimos likes Muchísimos A la hora voy a subir Cómo desbloquear los personajes del nuevo DLC gratis En PC, sin tener el DLC No hace falta que compres el DLC Si el juego, tenéis en la descripción los links de Instant Gaming Podéis comprar el juego muy barato Os dará una clave Y esa clave es la que metéis en Steam Y ya tenéis el juego original Simplemente tenéis que instalar el mod Installer Y desde ahí, pues bueno Os podéis instalar todos los mods Y os enseñaré Cómo desbloquear personajes Sin necesidad de tener el DLC Sin pagar dinero Ya no hay que decir a Nanko Bandai Toma mi dinero Y coge el DLC Ahora Gracias a la comunidad de modders Que me gusta mucho Porque hace estas maravillas Pues conseguimos Tener Pues bueno, pues Mods y otras prestaciones en el juego Que hacen disfrutar De otra nueva experiencia Esto debería de actualizar Nanko Bandai Solo Mediante actualizaciones Ya que hemos pagado un dinero por el juego Ya se ha pagado el trabajo Hacer un DLC global O algo Un poco más barato Y añadir muchísimas más actualizaciones Como el torneo De poder El mapa Que estaría muy bien No vendría de más Poner el torneo El mapa del torneo de poder Ya de una vez Por lo menos el arreglado Y el que está destruido Pues bueno De momento dejar solo los modders Pero pues bueno Pues ir actualizando el juego Vamos a desplegar la imagen Para que lo veáis mejor Aquí tenemos el zoom Tenemos a Hit Veis como está La barra Del torneo de poder Del mapa Pero el mapa está destruido Y estamos en el suelo Es brutal Es brutal La verdad es que tiene una calidad De perfección increíble Este mod Y me ha llamado bastante La atención Por eso He decidido Pues bueno Pues subirlo Al canal Y notificar Que en cuanto salga la release Vamos obviamente A darle créditos A Evil Saiyajin Pero vamos a traerlo en el canal Y será uno de mis mapas Preferidos Creo yo Si es que sale Como digo Están en proyecto Están en proyecto Y están intentando Pues bueno Pues arreglar Y modificar esto Bien Dicho esto Vamos a quitar esta imagen También Aquí tenemos la parte de Goku Y Kale Full power Luchando Y el mapa la verdad Es que se ve muy bonito Se ve muy bien Con mucho colorido Aunque tenga colores claros Tiene bastante iluminación Eso me gusta muchísimo Los mapas de Dragon Ball Super Hoy va a subir el reaccionando A montajes de fans Pero no me ha dado tiempo Debido a que quería preparar Este vídeo Enseñarlo Porque este proyecto Merece el apoyo Voy a pasaros el foro Donde está el proyecto Y me gustaría que comentaseis Por favor Que pusieran el link Si todos en masa Comentamos Que ponga el link Yo creo que este chico Podría poner El link En la descripción De El post Y podríamos probarlo En el canal No obstante Me pondré en contacto con él Para ver si puedo Sacar Sacar el mapa Y enseñaroslo a todos vosotros Porque este mapa Puede ser Da para montaje Este mapa da para montaje Muchísimo Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Es cortito Si le dais muchos likes No sé si llegaremos a mil Podemos llegar a mil Pero si vamos a 500 Esta noche Voy a enseñaros Como desbloquear Los personajes De DLC 5 Sin tener El DLC comprado O sea O sea Gratis Y son los personajes Originales Ojo cuidado Mark se mamó Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Y este mapa Quiero que me pongáis en los comentarios Que os parece el mapa Me parece una obra De arte Estupenda Que haya gente Que haga esto así Y nada Dicho esto Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en mis aventuras Y nos vemos Más tarde Aquí en el canal Con más vídeos de Dragon Ball Recordad que en el canal secundario Acabo de subir Un vídeo de la saga De Dragon Ball Xenoverse 2 Que estamos ya por la saga de Black Dicho esto Tenéis el juego para comprar En la descripción Para los que queráis instalar mod Los recomiendo comprarlo para PC Cualquier PC de gama media alta Corre el juego No consume muchos recursos Y solo tendréis que registraros En Instant Gaming Acto seguido Venir a mi vídeo Darle a la descripción La edición normal O la edición deluxe De Dragon Ball Xenoverse 2 Y comprarlo Dicho esto También podéis reservar El FighterZ para PC Que os saldrá 20 dólares Más barato Ojo que es mucho Es mucho el ahorro Que vais a tener 20 dólares Y nada Nosotros nos vemos En un nuevo vídeo de Dragon Ball Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyan Squad